Hoy, en A Quien Corresponda. Entre mal olor y en condiciones insalubres. Así es el día a día de vecinos de la Alcaldía, Gustavo Amadero. Su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Acusa a un chofer de transporte público, que aparentemente circulaba en sentido contrario. A Quien Corresponda, 30 años. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de A Quien Corresponda. Yo soy Carla Sandoval y a nombre de Jorge Garralda, titular de este espacio, les doy la bienvenida A Quien Corresponda. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que Línea AQC y a través de las redes sociales estaremos muy al pendiente de todos sus comentarios. Es momento de iniciar con las historias reales del día de hoy. Quiero platicarles que vecinos de la Alcaldía, Gustavo Amadero, reportaron un sistema de drenaje obsoleto que los tiene viviendo en condiciones insalubres. Vamos a conocer la historia completa. Un reporte frecuente en las oficinas de A Quien Corresponda son los problemas de alcantarillado y drenaje. Es la combinación de todo lo que sale del baño, lo que se lava de trastes, todo lo que está acumulado ya en la tubería aquí dentro de la casa. Huele horrible. Desde 2016, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México había reportado la necesidad de sustituir al menos el 30% de la red hidráulica, debido a que es obsoleta, en algunos casos desde el porfiriato. Este problema lo tenemos desde hace aproximadamente un año. Desde que se inunda el patio, porque ya no se puede ir el agua hacia la tubería de la calle, porque ya está colapsado todo lo que es la tubería de la calle. Esto es calle Camino de la Unión en la Alcaldía, Gustavo Amadero, donde los vecinos reportan que el sistema de drenaje, todavía a base de tubos de concreto, está fracturado, por lo que las aguas residuales llevan un año estancadas. Empieza a salir todo el agua. Más que nada que fuera agua no es agua, es el excremento que se está saliendo. Y todo esto nos va a dañar, nos va a traer una infección muy fuerte. Tiene que sellar la coladera, porque el agua y el olor empezaba a salir. Diariamente, Germán saca 10 cubetas de aguas residuales estancadas del patio de su casa. Y la situación es peor cuando llueve. Sí, el problema es en la espalda, donde más se resiente el dolor todos los días. Y las piernas están agachando tanto. Otro problema es el riesgo de propagación del virus del dengue, a través de los mosquitos por el agua estancada. Ya hicimos varias peticiones, no nos escuchan. Pues sí pido de favor y de la manera más atenta a las autoridades correspondientes, que nos manden apoyo. Bueno, si hay algo positivo que podemos decir de esta terrible situación, es que afortunadamente el clima está ayudando y, bueno, pues las lluvias han cesado. Pero esto no quiere decir que los vecinos sigan batallando con el agua estancada. Y como bien dicen, también se acerca este problema del mosco, del dengue. Está en una situación de alerta. Y imagínense vivir como estos vecinos. En esta ocasión, mi compañera Jessy Santiago tuvo la oportunidad de visitar al menos seis o siete hogares que están en la misma situación. Incluso los vecinos te decían que, bueno, pues les daba miedo hasta lavar sus pertenencias con este tipo de agua que está saliendo en sus hogares. Y es por eso que están solicitando el apoyo de Rafael Bernardo Carmona Paredes, el excoordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y, por supuesto, también enviaremos el reporte inmediatamente a la alcaldía de Gustavo Madero, liderada por Francisco Chihuil Figueroa. A ver qué respuesta pueden brindarle a los ciudadanos. Y, bueno, pues también resaltar por ahí este problema que, como bien dicen, viene desde el porfiriato. Yo creo que es muy difícil que una administración, un gobierno, quiera aventarse este problema, el cambiar toda la tubería, todo el sistema hidráulico desde hace tanto tiempo, decían por ahí, desde el porfiriato, pero yo creo que es más que necesario que se sienten a hablar las autoridades para ver de qué manera van a solucionar este problema que tiene años, años acá en la Ciudad de México. Vámonos con más información. Quiero platicarles de José Luis. Él está denunciando que lleva más de siete meses exiliado de su patrimonio y dice que todo comenzó por una riña familiar en la que fue víctima de agresiones por supuestos policías. Veamos la historia completa. Luis es mecánico en la calle Filósofos, en Iztapalapa. El pasado 27 de marzo, su vida dio un giro radical. Acababa de trabajar, ya me pasé enfrente de mi casa con unos amigos, estábamos echando la chela y ya de repente llegó el esposo de mi sobrina. Me empezó a agredir. Me decía que nos fuéramos a la mitad de la calle a darnos en la madre. Llegaron mi hermana y su esposo. En eso ya mejor me metí a mi casa, me subí y me encerré. Señala que en ese lapso de tiempo, su hermana compró a los informados y asegura que el motivo de la disputa fue que ella quería apropiarse de su departamento ubicado en el predio que comparten. Ahí le están hablando ya a las patrullas. Yo en este momento ya estoy ahí arriba de mi casa, cuidando que no se metan. Ahí se ve todo claramente cómo me pusieron el cuatrote. Veo que empiezan a meterse los policías y mis familiares. Se meten unos por la ventana de la cocina, rompen la puerta del cuarto. Yo la quise atrancar, pero no pude, eran muchos. La supuesta declaración policial señalaba que Luis había sido detenido por golpear a un familiar. Todo con los videos que se mostraron, se dieron cuenta de que todo estaba armado y pagado por ella. Por eso me otorgaron la libertad inmediatamente. Al regresar a su vivienda, se encontró con una desagradable sorpresa. Las cerraduras y los candados habían sido cambiados. Mi hermana siempre ha sido muy ambiciosa, ella siempre quiere todo para ella. Es por eso que pide revisar el caso, pues a pesar de haber denunciado, aún vive exiliado de su domicilio. A quien corresponda. ¿Será posible que como ciudadanos tengamos el derecho o el poder de poder contratar a las autoridades para que hagan a nuestras anchas lo que deseamos? Hoy nos platica José Luis, que afortunadamente está fuera de las rejas, pero está también fuera de su patrimonio. Y está aquí con esta duda hacia las autoridades correspondientes, como es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, liderada por Ernestina Odo y Ramos. Y le pregunta, si tengo aquí el video donde se puede mostrar, como dice nuestro entrevistado, que fue agredido por parte de su familiar y fue ese mismo familiar presuntamente quien hizo el cambio de las cerraduras. ¿Quién lo protege a él? Él sintió este alivio al momento de ver a la patrulla, pero de pronto su versión dice que al contrario, se sintió más desolado que nunca. El llamado aquí también va hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para ver qué respuesta pueden brindarnos y tener de verdad esta pregunta. ¿Será posible que como ciudadanos podamos contratar a la policía para hacernos favores? Vámonos con más información. Quiero platicarles de Enriqueta. Ella señala que la imprudencia de un chofer de transporte público hizo que su vida cambiara y ahora no puede hacer lo que más le apasiona, que es correr. Vamos a ver la historia. Lo mejor de mi vida, lo que me ha pasado es correr. Me siento libre, me siento sana. Doña Enriqueta ha corrido por toda la República Mexicana, ya que durante 20 años este deporte ha sido su pasión. Yo me dediqué a esas carreras por lo de mi hijo que falleció. Sentía que mi hijo me cansaba. Iba a Mazatlán, a Veracruz. Todas las carreras. Tenía en mente de irme a Canadá, irme a correr la carrera de Canadá, de Toronto. Estaba echándole muchas ganas para ir a eso. Pero quizá fue el destino o simplemente la mala suerte de abordar un autobús equivocado. ¿Quién la dejó a un paso de la meta? A mí me frenó un accidente que tuve el 6 de octubre del 2020. Iba yo a rumbo a Bominsa Hidalgo. Iba yo en el autobús Valle del Mezquitar. Me levanté y ya de ahí no supe nada. Ambos pies quedaron destrozados ante el fuerte impacto. Infortunio que hoy la tiene atada a una silla de ruedas. Le doy gracias a Dios que todavía estoy aquí, pero estoy mal. ¿Por qué? Porque yo toda la vida corría. Y ahora estoy postrada en una silla postrada. La verdad yo me siento como un estorbo. Y una carga para mi familia. Y por si fuera poco, aseguran que el personal de la línea de autobuses El Mezquital solo se ha burlado de la familia. Vino a mi casa y me dijo que les firmara el perdón a cambio de una silla de ruedas. Y con eso ya se acababa todo. Ahora estas medallas son el testigo del ayer, donde doña Enriqueta se recuerda como un ser libre. Mis medallas es el tesoro más grande. No hay valor, no hay precio para mis piernas, para todo lo que me pasó. Pero sí exijo que la línea sea responsable. Tristemente hoy doña Enriqueta no sabe cómo actuar legalmente en contra de las personas que resultan responsables de este terrible accidente. Donde como bien ella dice, se siente un estorbo. Obviamente le quitaron la libertad, su independencia, estas ganas de poder salir y correr por su vida. Las autoridades no le han brindado una respuesta, simplemente no se han pronunciado. Y ella lo que quiere es que se haga justicia. Obviamente no quiso firmar este perdón, donde decían que ella estaba distrayendo el chofer y por eso es que chocó. Ella asegura, y lo dijo en la entrevista, que él quizás se quedó dormido. No sabe por qué. Nadie sabe por qué ocurrió este terrible accidente. Pero lo que sí es que su vida no va a volver a ser la misma. Y lo más preocupante de todo es que nos dice la señora Enriqueta que en Internet Hay muchos comentarios acerca del chofer que manejaba este camión, ya que él sigue operando como si nada y la gente se queja muchísimo de su servicio. También atención ahí a Alejandro Aviv Nicolás, Procurador General de Justicia en Hidalgo. Y por supuesto a quien, a quien corresponda, recordarles que siempre podemos ofrecerle esta asesoría jurídica y legal de manera gratuita si usted se comunica todos los lunes y jueves en a quien corresponda o a través de nuestro correo electrónico a qc.tvazteca.com.mx ¿Quieres saber qué piensa, qué hace y qué opina? Acércate a Jorge Garralda en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sigue sus pasos de cerca. Descubre al hombre detrás de la responsabilidad social de TV Azteca. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Llegó el momento de hacer felices a millones de niños mexicanos. Visita el aire de cajas de cualquier sucursal de Tony, Superpapelerías del país y realiza una aportación voluntaria que se transformará en juguetes. Muchas gracias. Convírtete en un rey mago para que juntos hagamos sonreír a México. Un regalo, una sonrisa Ya me soy un rey mago para que juntos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a toda la gente que nos escribe a través del WhatsApp de quien corresponda. Por supuesto que si usted quiere tener contacto directo con Jorge Garralda, puede hacerlo a través de sus redes sociales personales en Instagram, Twitter y Facebook. Lo van a poder encontrar y claro que él está por ahí contestando todos, todos sus mensajillos. Ahora es momento de que vayamos con la historia de Berta. Ella está denunciando que tras más de cuatro décadas dedicándose a la docencia, fue despedida sin la liquidación que le corresponde. Vea la historia, por favor. Durante más de 40 años, Berta Toledo dio clases de educación artística en diversas secundarias técnicas de la capital. Sin embargo, en 2013 fue destituida. Mi problema empieza el 1 de julio de 2013. De la noche a la mañana nos quitan como jefes de enseñanza y a varios compañeros liquidaron que tenían base. Y yo, como no tenía base en ese puesto, me dicen que me retire y me quede así, porque tampoco tenía derecho a la pensión, porque en ese entonces no tenía todavía el tiempo de 30 años como maestra. Por tal motivo interpuso una denuncia ante la quinta sala del Tribunal General de Conciliación y Arbitraje, que en 2018 falló en su favor con el laudo H8261. De ahí me dicen que va a salir el cheque y hasta la fecha ya no se presenta la gente de la CEP. A casi tres años de distancia, hace un nuevo llamado a las autoridades. Yo lo que le pido a las autoridades es que ya paguen lo que me deben, que es un derecho como persona que trabaje 43 años. Ella dice que la educación genera esperanza, incluso en medio de la indiferencia de las autoridades. Bueno, pues afortunadamente Berta ganó este juicio, pero como bien dice, la CEP no ha querido pagarle lo que le corresponde y es por eso que está lanzando esta pregunta a las autoridades, como lo es Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, al igual que Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. La pregunta va aquí, si ya pasaron tres años, ¿por qué no me han entregado mi liquidación? Es lo que dice Berta ante nuestras cámaras y micrófonos, donde también, bueno, pues déjeme comentarle que en casetas de atención está el equipo de quien corresponda, recibiéndolo a todos ustedes que se quieran dar una vuelta por acá, las casetas de atención de a quien corresponde, las afueras de TV Azteca en el Ajusco, en Periférico Sur. Y en este momento me voy a enlazar con Mauricio Martínez, quien está por allá. Mauricio, estás al aire, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor, a todo el público, en las casetas de atención, y está con nosotros un grupo de personas que vienen de Oaxaca, y el señor Leonardo, representa, ¿cómo está señor Leonardo? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor, este, venimos un grupo de campesinos del ejido de San Juan Guichicobi, municipio del mismo nombre de Oaxaca, de la zona norte del Istmo. Oye, platíquenos, ¿qué asunto? ¿Por qué vienen a la Ciudad de México? Mire, es que han pasado muchas arbitrariedades con el reconocimiento de los posesionarios para que sean ejidatarios. Hemos ido a Oaxaca, al RAN, hemos estado platicando ya muchas veces, nos han dado vueltas y vueltas y no nos resuelven. ¿Qué es lo que ustedes necesitan que le resuelva la autoridad? Pues que nos den el registro en el RAN como posesionarios y con los derechos de ejidatarios, como debe de ser, ya que el señor Albino Pedro nada más nos está violentando y nos está amenazando con quitarnos nuestras tierras que ya tenemos desde hace muchos años. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo ustedes ahí? Estamos dando vueltas ya a partir de 2017 en adelante. Oiga, ¿cuál es el llamado a las autoridades que ustedes le hacen? Que nos aprueben nuestro documento como tal, como posesionarios y ejidatarios, que se nos dé ese beneficio, porque ya son muchos años que hemos estado tocando puertas y nada más nos dan negativas. Y hasta eso ya hemos hablado directamente con gente del presidente, les hemos entregado documentación y nomás nos dan largas. ¿Cuál es el llamado del señor Leonardo y sus compañeros al Registro Agrario Nacional para ser atendidos? Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Mauricio. Y como lo pueden ver, desde Oaxaca se dieron la cita a todas estas personas exigiendo justicia, exigiendo la atención de las autoridades de hace cuatro años, como bien dicen, están en este pleito legal. Y bueno, pues el llamado va directamente a Plutarco García Jiménez, director en jefe del Registro Agrario Nacional, al igual que Luis Hernández Palacios Mirón, procurador agrario, a través de a quien corresponde. Esperaremos la respuesta y, por supuesto, que sea positiva. La campaña de colecta y entrega de juguetes más grande del mundo está a punto de comenzar. Y tú, puedes convertirte en un héroe juguetón. Si quieres unirte a nuestro equipo de voluntariado, escribe a Conviértete en un rey mago para que juntos dibujemos millones de sonrisas. Ya hace hambre, no sé ustedes. Provecho a la gente que nos esté sintonizando desde el comedor, desde casa. ¿Qué están comiendo el día de hoy? ¿A quién a quien corresponda? Ya estamos esperando a ver qué nos tiene preparado Manu Reyes el día de hoy, porque hoy es viernes y los viernes son de tragones, señores, y de muchos gorrones. ¿Qué sorpresa nos tendrá desde la Alcaldía Venuciano Carranza? Mi querido Manu, ¿estás al aire? Pues aquí estamos, a ver, ahora sí está bien ahí, ¿eh? Ahí está bien la porción este, Basilio. Mira, ahí estamos, ¿no? Ahí está, bien picadito, porque así le gusta a la gente. A mí, por lo menos, así me gusta. Muy buenas tardes, pues ya estamos en viernes, viernes de tragones. Y ahora, ¿qué le cuento? Que le estoy preparando un delicioso taco de maciza con cuerito de carnitas. ¿Qué tal me quedó, Basilio? Un ocho. Un ocho, pues ya vamos avanzando. ¿Qué les parece? Pues, amigos, estamos en viernes, viernes de tragones, y es un gusto enorme. Se los saludamos desde la zona centro de la Ciudad de México. Estamos en la Colonia Moctezuma, segunda sección, con nuestros amigos de Carnitas Tehuacán. Pero acompáñenme de este lado. Ya vemos de este lado que están disfrutando de los platillos. Esas enchiladas ya me hicieron ojitos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Oiga, ¿qué tal están las enchiladas? Muy ricas. ¿Vienen seguido por acá? ¿Y qué le parece el lugar? Muy bien. Excelente. Sí, excelente. Muy bien, pues felicidades y buen provecho. Muchas gracias. Y vamos de este lado con el gerente y fundador de esta negociación, que es mi querido Marco. Marco, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Qué bueno que están aquí otra vez con nosotros. Oye, pues vemos ya que nos preparaste por acá una belleza. A ver, vamos, presúmeme que tenemos de este lado una verdadera exhibición y exposición de cómo se deben de comer las carnitas en México, ¿verdad? Así es, Manuel. Mira, bueno, es un restaurante de comida mexicana desde hace más de 30 años. Y bueno, aquí estamos para servirles. Oye, además, hay gente que ha probado carnitas en diferentes lugares, pero algo importante, las carnitas de aquí son únicas. Mira, Manuel, hay muchas variedades de carnitas, el estilo Michoacán, el estilo Jalisco, pero nosotros hacemos unas carnitas únicas con nuestra receta secreta. Oye, pues ahí está la invitación. Platícame, acá tenemos el tradicional chamorro, la parrillada de carnitas de este lado. ¿Estos qué son? Estos son unos tralecitos, se le conoce con ese nombre, que nuestra cosa es que es la grasita del cerdo. Y son exquisitos, que la gente lo hace en taquito o para hacer las famosas gorditas de chicharrón. Ahí están las quesadillas de sesos, el chicharrón artesanal, que me dices que también es característico. Este es un chicharrón que se hace muy artesanalmente, su proceso de elaboración es casi 72 horas. Y bueno, al final de cuentas queda exquisito. Bueno, y si a usted le gusta la comida tradicional, lo delicioso de la gastronomía, aquí lo puede encontrar, pero con carnitas. ¿Qué tenemos por acá, mi queridísimo? Mira, Manuel, aquí tenemos desayunos, bolletitos de carnitas, enchiladas con carnitas. O sea, tenemos gran variedad, nuestros platillos son comida mexicana, pero como especialidad tenemos nuestras carnitas que son deliciosas. Pues ahí está la invitación. Dime tu ubicación, estamos ubicados en la colonia Moctezuma, segunda sección. Manuel, estamos en la calle Oriente 170, número 147, Colonia Moctezuma, Alcaldía Veneziano Carranza. Pues ahí está la invitación y mientras nos vamos, déjeme disfrutar. A ver, Marquito, deténme el micrófono para poder disfrutar. A ver, vamos a echarle aquí guacamolito al taquito de carnitas que está aquí. Nosotros vamos a seguir aquí sacrificándonos como debe de ser. Buen provecho y hasta pronto. Ah, no, bueno, eh, qué gran sacrificio, Manuel. Oye, qué maleducado, ni siquiera preguntaste si aquí los chicos del staff querían un taquito. Chicos, son carnitas. Oigan, para cerrar la semana con todo, no te preocupes, ahorita te voy a echar una llamadita para que traigas todos esos taquitos de las carnitas Tehuacán en la Veneziano Carranza. Qué delicia, si usted va a visitar la Ciudad de México, si nos ve del interior de la República, ya sabe a dónde ir a comer rico estas carnitas en un viernes tradicional de tragones. Y ahora le tengo una pregunta a todos ustedes. ¿Sabían que practicar meditación por lo menos cinco minutos al día podría mejorar su calidad de vida? Ponga atención a estos grandes consejos. Hoy te voy a recomendar algo que te va a servir muchísimo para gestionar esa ansiedad y desde luego que las mujeres se nos desarrolla muchísimo porque pensamos siempre en los hijos, en el marido, en nuestro trabajo, en nuestros sueños. Medita. Haz el hábito de meditar. A veces decimos, no, es que eso es mucho, es muy difícil, yo no tengo tiempo. Tus cinco minutos antes de dormirte, en vez de estar pensando qué vas a hacer mañana, si tienes que pintar el techo, si no planchaste, deja todo a un lado. Ya estás en la cama y aprovecha ese momento para ti y para meditar. Pon una intención en esa meditación y vas a ver que te vas a quedar dormida, tranquila y vas a despertar cargada de energía porque vas a tener esa intención en tu mente para ponerla en práctica al día siguiente. Inténtalo, mucho éxito. Muchísimas gracias, Adriana Macías, por este gran consejo. Y bueno, pues qué mejor que cerrar la semana que haciendo un gran viaje al pasado, al México de ayer. Hoy, en el México de ayer, tenemos imágenes en blanco y negro de la Avenida de la República, su cruce con Reforma y el emblemático edificio de la Lotería Nacional. En la grabación del México de hoy, hay edificios que antes no existían y desde el aire se observa la constante circulación de vehículos, gente y las nuevas construcciones. En esta bella postal, apreciamos a la gente que camina sobre la banqueta, al fondo el Monumento a la Revolución, auto circulando y solo un edificio, el de la Lotería Nacional. Y ahí, en Reforma, como Glorieta, una fuente que difícilmente pasa desapercibida. Antes, solo el cruce de Reforma y al pie del edificio de la Lotería, varios autos del año que al parecer formaron parte de alguno de los sorteos. Hoy, desde las alturas, podemos ver cada detalle del edificio que sigue sobre Reforma. La avenida, los autos modernos, los cambios en los camellones, en fin, parte de nuestro México actual. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre. Con esto nos vamos a despedir, pero no se vaya porque lo dejamos con Carlos Mota en Es Negocio. A nombre de Jorge Garralda, que pase un excelente fin de semana. Lo esperamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!